Creo que un espacio compartido es un espacio construido entre todos. Mi idea es un poco la del ecosistema. En un ecosistema no hay nada ineficiente ni nada inútil, desde el más insignificante lombriz hasta la bacteria o el hongo, hasta el mamífero más grande. Un ecosistema requiere de todos los elementos y las criaturas que lo componen lo construyen. Esta es la idea. Indiscutiblemente es la única cosa que podemos tener, porque si no lo otro es un telón en blanco, un fundido en negro y es el final de los tiempos. Las ciudades tienen que llevar, liderar el protagonismo. Proyectos de silvicultura urbana, de arboricultura urbana, la voluntad no solo de hacer parques y jardines, sino de traer ya la naturaleza productiva a la misma corazón de la ciudad. Las ciudades tienen que mutar hacia otra forma, hacia otro concepto, diferente, ya lo están haciendo lentamente. Lo mismo que supusieron los parques públicos en el siglo XIX, cuando empezaron a convertirse los pulmones de este gran monstruo, que a las grandes ciudades que surgían en el planeta, con un millón de habitantes, como era Londres en 1900, a estas megalópolis que hablábamos. Estas megalópolis necesitan otro tipo de tratamiento, otro tipo de cura. Indiscutiblemente el futuro de un mundo sostenible pasa por hacer sostenibles las ciudades y el liderar ese protagonismo le corresponde a las ciudades. Yo diría que primero hay que erradicar esa idea de que la naturaleza es un bien de consumo, de que es algo que usamos y tiramos o algo que aprovechamos el fin de semana, sino que tiene que formar parte. Nosotros somos naturaleza, pero no podemos seguir siendo sus peores enemigos, no podemos estar en guerra con la naturaleza. Debemos respetar nuestra propia naturaleza respetando el entorno. Y al mismo tiempo avanzar, creo, hacia eso que he dicho al final, una ecopedia, una actividad civilizatoria, educacional, donde se llegue a, yo uso la palabra urbanidad, una palabra con un sabor, un aroma antiguo, pero que creo que cobra una gran importancia en las sociedades superpobladas. O sea, como un sentido de respeto, un respeto de una educación para la convivencia. Lo cierto es que vamos claramente y rápidamente hacia una concentración urbana. La previsión del Observatorio de las Naciones Unidas es que en tres décadas surgirán unas 20 megalópolis más. Lo que he dicho, en tres décadas el 70% de los terrícolas serán convertidos en urbanícolas. En ese contexto hay que plantearse que la educación medioambiental, la vieja educación medioambiental debe tener, debe ser una educación medioambiental 5.0. Es decir, tiene que tirar de todo y ser una transformación de las ciudades en otro ecosistema urbano. Las áreas metropolitanas, las megalópolis, las con urbanizaciones, tienen que mutar en una dirección que incorporar a la naturaleza dentro de su seno. No puede haber este divorcio. Este divorcio que mantenemos está desapareciendo en muchas ciudades, que es cierto que con intervenciones públicas se está llevando al corazón de las ciudades el campo y la naturaleza. Pero es algo más, es llegar a una convivencia, crear un ecosistema de continuidad naturaleza-ciudad. Yo personalmente creo que sí. Creo que los retos son muy grandes, los desafíos son muy grandes. Evidentemente, detrás de esta crisis ecológica está la crisis ética y que desde luego no va a haber justicia medioambiental mientras no incorporemos estos valores que decíamos ahí en la charla de moderación, de espíritu crítico, de suficiencia racional. Pero también hay grandes indicios, es decir, la conciencia medioambiental está calando mucho más profundamente que nunca en la historia. Es lo que ha dicho antes Emilio, de que las manifestaciones de este último mes han sido de orden planetario en todos los continentes, en todas las ciudades. Va calando esta idea de mutualismo con la naturaleza, de relación simbiótica, no de aprovecharnos, sino de utilizarla en nuestro propio beneficio, ¿no? Claro, si no corremos el riesgo de convertirnos a acabar en la verdolatría, en venerar la naturaleza y utilizarla como un producto más que sirve para revalorizar, como un asigno de estatus, como una marca de clase. Se trata de otra cosa, se trata de cambiar profundamente, digamos, ontológicamente nuestra forma de entender lo que es la idea de naturaleza y nuestra relación con ella. Estamos hablando casi de una mutación moral, ¿vale? Yo, este me parece que sería la expresión, ¿no? O sea, esa ecopedia que decíamos, esa educación o esa urbanidad profunda, debería ir hacia una mutación moral, hacia concebir nuestra propia naturaleza como un continuo de la biosfera, como si entendemos la biosfera como un ecosistema, pues nosotros parte integral de un ecosistema donde todo establece una relación de mutualidad con todo, ¿no? Donde todo está en diálogo con todo y nada queda fuera, ¿no? Este sería el camino, me parece a mí. Y para eso necesitamos el arte, necesitamos la filosofía, necesitamos el pensamiento, porque hay que colonizar. O sea, los seres humanos no son capaces de vivir en la incertidumbre y sin ficciones consoladoras. Esa ficción consoladora, que en algunos momentos ha sido la religión, en otros momentos ha sido la ciencia, debe construir y sacar provecho de todas las actividades humanas, dar una conciencia.